¡Fuerte el aplauso para Moisés, Guilherme Winter! ¡Bienvenido a Morpín! ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Muchas gracias por venir. ¿Cuántos millones de personas fueron a ver la película de Moisés en Brasil? Más de 10 millones. ¿Más de 10 millones de personas? Sí, mucha gente. Este es el tráiler. Moisés, llegó la hora de liberar los hijos de Abraham. Las plagas de Egipto. La marcha hacia la tierra prometida. Y toda la emoción del mayor fenómeno cinematográfico de los últimos años. Con escenas inéditas, ven a vivir esta experiencia en la pantalla grande. Moisés y los 10 mandamientos. La película. Muy bien. Muy bien, señores. A la gente le gustan los efectos especiales en la pantalla grande, ¿no? Sí, con el sonido para cine, remasterizado. ¿Es verdad que la película que vas a hacer en la Argentina, el personaje que vas a hacer, está casado con el personaje de Pampita? Sí. ¿Es verdad? Es verdad. Señores, segunda confirmación. Y la pregunta que de alguna manera quisiera hacerte, Guilherme, es la siguiente. ¿La conocés a Pampita? No, no, no tuve la oportunidad de la conocer. ¿Todavía no la conocés? No. Todavía no la conocés. ¿Sabés que son las mujeres más bonitas de la Argentina? ¿Te está envidiando todo el equipo? ¿Eso lo sabés? No, no. Ah, te estás enterando. Bueno, es tal cual te lo digo, es tal cual te lo digo, es tal cual te lo digo. Mirá, este es el pasaporte argentino, este es el pasaporte argentino de Guilherme. Te lo vas a tener que ganar. Para ganarte el pasaporte argentino tenés que bailar un cuartetazo cordobés con Giselle cuando llegue. Ok. Uno de los dos, mirá, acá los actores y las actrices conducen programa. Van a tener que conducir este programa un ratito. Vamos a ayudarlo a Guilherme con la primera de las pruebas. ¿Y lo mirá, por favor, la cocina? La gracia es, la gracia es prueba número uno. Tenés que decir la palabra boludo, ¿viste que nosotros decimos? Pero bien metida, ¿no? En cualquier lugar. A ver, Santiago, no seas boludo y haces la vida en la receta. Ahí. ¿Entendés? Ahí, ahí, ahí. Es como el pasar, es como pasa. No hay que ponerle demasiada importancia a la palabra. El che ayuda. ¿Cómo? El che ayuda. ¿El che? El che. ¿Claro? ¿Lo puede ser? ¿Che, boludo? Yo hago a ustedes de ser boludo. ¿Cómo? Es muy bueno de ser boludo. Es divertido, boludo. Es divertido. ¿Qué es lo más parecido que tienen ustedes? Boludo. ¿Qué significa boludo exactamente? Muy bien, vamos a hablar del tema como corresponde. Exactamente. El tema es así. Boludo es un insulto. Sí. O sea, inicialmente es un insulto. Es un insulto. Si alguien te dice, sos un boludo, te están insultando. Ok. O sea, no es, ah, copado, amigo, no. Ajá. Te digo por si andás por la calle y te dice, eh, Moisés, boludo, te están insultando. Ajá. Es para enojarse. Cierto. Ahora, por una cuestión rara que tiene la argentina, se naturalizó la palabra y la misma palabra que sirve para insultar a otro, se usa coloquialmente en la calle como buena onda, como tengo confianza con vos. Vino, elegante como siempre, a ganarse el segundo punto para llevarse el pasaporte argentino. Muy bien. Tiene que conducir un momento de Morphie, Cicel y Thier. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡A Morphie! ¡Bravo! ¿Cómo le va? Bienvenido. Tengo que presentar a ti. Santiago Georgina. Ok. ¿Y con boludo todavía? No, el boludo ya lo metió. Yo lo sé conmigo. Yo ya metí una vez ahora, ¿no escucharon? Sí. No, no, ella no tiene que decir boludo. Pero igual suma. Ah, pero me encanta decir boludo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Si se conduce, Morphie. Bueno, ahora que vamos a comer, que vamos a comer empanadas de dónde? De dónde? De Salta. Vamos todavía. Bueno, queremos saber, ¿y los besitos? Los besitos. Con Sephora. Mira que estaba muy caliente, ¿verdad? ¿Qué pasión? Yo puedo te mostrar cómo es. Opa, bueno, ¿qué? ¿Atrevido? Es que soy casada, me estoy bien. Bueno, 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 bueno.